¿Qué te ocurre? ¿Eso fue todo? Parece que ese es tu límite, entonces te demostraré mi poder como un obsequio antes de tu muerte. Mi pecho como un iglú, tu extinta como el mamut, la vela en el ataúd, te dejo pa' que esa cruz. La hipocresía y la mentira no entran en el menú, duele la realidad como en un perro andaluz. Cortinas rojas, tres sillones, una estatua y un enano, depende de mí mismo encontrar el significado. Un acertijo cada vez más complicado y quizás la solución no sea del todo de mi agrado. Y robo el cristal, no queda reflejo en él, quizás saber la verdad siga sin dejarme ver. No hay luz en ese final, difícil de comprender, bajo un plano cenital, se ve ese miedo correr. Soy un error en la Matrix, un diamante frágil, una danza grácil, un arte versátil. El odio y el amor acabaron en empate, me tomo por tonto y en tres le hice jaque mate. El cenicero lleno, otro licor con dos hielos, enemigos de lo ajeno. Seven steps to heaven, si miro hacia adelante no me espera nada bueno. Si se acaba imponiendo el pensamiento pleistoceno. Pero aprendí que no es la ley del más fuerte, porque a cualquiera se lo lleva la muerte. Oigo ese canto llamar y me pervierte, y eso hace despertar a mi mente subconsciente. Yo, luego yo, luego el ego creció, porque sola había decepción si miraba alrededor. No quiero acabar como Jack en el resplandor, aquí quiero ser yo mi propio director. El loop en bucle girando el grinde, tú estás de fiesta, yo curro el finde. De sangre fría como reptiles, no hay casi nada que pueda herirme. De sangre fría como reptiles, no hay casi nada que pueda herirme.